con información importante de último momento. Y es que queremos recordarles que el pasado viernes les trasladamos la información acerca de la desaparición de dos personas, quienes corresponden al nombre de Marvin Alexander Sagastume García y Elmer Alexander Cruz Reyes, de 13 años. Estas personas se dispusieron el pasado 7 de noviembre a salir al sector de la Sierra de las Minas para cazar. Sin embargo, desde esta fecha, familiares ya no supieron del paradero de ambas personas. Fue entonces que interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público y bomberos municipales departamentales trabajaron en la búsqueda de estas personas en conjunto con Policía Nacional Civil. Sin embargo, también algunos vecinos del área de Chilasco se unieron para también buscar en otro sector, porque queremos recordar que la Sierra de las Minas cuenta con una extensión territorial bastante grande. Así que otro de los problemas que surgieron durante esta cobertura fue también de que los bomberos mencionaron que debido a la inclinación y las condiciones climáticas tuvieron que suspender en varias ocasiones la búsqueda. El día de ayer se dio la noticia de que ambas personas fueron localizadas con vida únicamente presentaban cierto grado de deshidratación. Sin embargo, estas personas fueron trasladadas hasta el centro hospitalario de la localidad para que fueran atendidas rápidamente por elementos de salud. Con la localización de estas personas que desde el pasado 7 de noviembre pasaron más de ocho días desaparecidos en la Sierra de las Minas. Sin embargo, ambos fueron encontrados sanos y salvos.